Llegaste a la Alianza Petrolera en 2013 como una gran promesa dentro de las contrataciones del momento. Pero más que eso, te convertiste en referente, en capitán, en ídolo. Fueron 251 partidos y 22.560 minutos jugados con la máquina amarilla, lo que te dan el título del jugador con mayor número de encuentros con la camiseta urinegra. Es así que hablar de la Alianza Petrolera es sin duda alguna hablar de Ricardo Jerez. Hoy te decimos adiós, pero no sin darte las gracias. Gracias por siempre dejar en alto el nombre de nuestro equipo. Gracias por amar a nuestra hinchada. Gracias por cantar el himno de Barranca Bermeja con el corazón. Gracias por enseñarnos a amar a nuestra tierra y a nuestra institución. Hoy te vas, pero nos quedan cientos de recuerdos de tus atajadas y de la gran persona que eres. 251 veces gracias Ricardo. Que el sol de esta bella tierra sigue iluminando tu camino.